Pero sí, ¿qué falta te hace cuando de pronto no lo tiene? Exactamente, y vamos a hablar acerca de la importancia de las llaves Cuando lo tienes y no lo puedes abrir Dale, estás ahí con el gancho de la ropa, que no puedes ahí Pero bueno, vamos a hablar acerca de esto, le damos la bienvenida en primer lugar a Jorge Mesa ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien muchas veces y feliz navidad, feliz año, reyes y lo que ven Y candelar y todo Y también nos acompaña Emanuel Mendoza, a la orden, de la Escuela de Manejo Control Doble Feliz año siempre y cuando estén siempre centros de tragedias ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! Siempre y siempre que la prudencia nos ayude Y que los baches no existan ¡Ay Carlitos, no, no, vamos a hablar de realidad! Van a existir porque un día vamos a ir a la luna Ya nos están preparando Ya nos están preparando En los catres Pero bueno, vamos a hablar acerca de la importancia de las llaves De las llaves, las pintorescas llaves ¡Ay! Que se nos pierden, ¿verdad? Hasta sube Ya me voy a ir Hay que agacharnos porque Sí Las llaves Ahorita, hoy por día hay un caos Hay mucho estrés en el tráfico, en la gente Y las llaves es una causa de salir ya enojados y con más prisa Porque nunca las hallamos ¿Sí? Nunca las hallamos Hay que tener disciplina y orden Uno de los puntos que iba a hablar de seguridad de las llaves Es que para mucha gente como vivimos en frontera Y para sus hijos que van al paso Este, hay que cuidar Las llaves no se prestan y no se dejan en un solo sitio Siempre hay que guardarlas Porque hoy trae con el botón, te abren la cajuela Todos los que van al paso No presten nunca las llaves Ni a sus propios amigos que voy a sacar algo Que se me olvidó algo Nada Nada Tú lo acompañas, que saque lo que tenga que sacar O que guarde lo que tenga que guardar O que no guarde nada Porque igual la mochila al rato ahí te la deja Los cargan con drogas Es muy común Y muy muy común Y hemos tenido casos Sí Sí, sí Entonces las llaves es algo que es personal Y si vas al paso no digas Y si tus hijos van a la escuela al paso No se sueltan Es algo muy personal Ni se dejan en algún mueble Porque ya con el control te abren la cajuela No necesitan ir a abrirlo Entonces eso hay que disciplinar muy bien a los chicos No se manejan carros ajenos en el puente No me cruzas el puente O cruza mi carro Ahí vengo, me voy al baño Allá te alcanzo y te dejan la mochila Y nada Oye y luego lo que estás diciendo es muy real Porque muchas veces se te hace muy sencillo Oye me acompañas al paso Es más hasta acompañar a alguien Con amigos Me acompañas y ándale Ahí te vas Y a medio puente ya te dicen que voy al baño O pásalo tú O sea mucha disciplina Y mucho carácter de decir que no O sea no te arriesgues Oye y en el caso de que a ver Bájese Y lo conoces Pues no Y entonces como lo traes ahí Hasta la abuelita Y el abuelito no No, no esperes Al baño No, no, nada Oye el amigo en el baño Viene a gusto Acostándose Y el abuelito en el barro Tú con el problema Oye ahorita que decías por ejemplo De la de las llaves Este Si es muy cierto No pues llegas por ejemplo Si vas a la escuela Pues lógicamente no la dejas a ningún lugar Pero que pasa cuando vas a un antro O sea ya vas a UTEP Ya tienes tu auto Vas a la escuela Pero te pasas al barecito O vas a algún lugar ya en la noche Donde hay este Ballet parking Ahí pues tienes que dejar la llave Tienes que dejar Qué es lo que pasa ahí Te pueden clonarla Pero tienes que hacerlo La llave Ya es un extremo Es que anules el control remoto de la cajuela Que lo anules Si sueltas las llaves Pues una revisada Hay gente En Tijuana se usa mucho Y la gente ya tiene sus espejos Para revisar su vehículo Porque te ponen con imán la droga Entonces es algo que hay que cuidarse Y se usa en todos los estatus sociales O sea es una exageración Pero es una medida de seguridad Que te va a evitar un mal momento Un amargo momento Entonces Las llaves soltarlas Este ¿La puedes reprogramar? Este Primeramente La idea es que Pues si vas a tomar No manejes Por ejemplo Lo que me decías Perdón Pero sucedió también otro fenómeno Cuando uno va a los antros Ahorita que se está tocando ese tema ¿No? Que de repente uno dice Bueno Es mi coche Llevo a mis amigos Yo quiero tomar Y pues ahora ¿Quién no va a tomar? Pues el que sea el conductor designado Y resulta que no hay Las medidas de seguridad Es por si vienes Y vas a cruzar nuevamente al paso O sea evitar Que el carro Ya estuviesen en otras manos Y no vigilaste el carro Te pudieron cargar Entonces vas a cruzar Pues ya vas cargado Entonces es el Yo te lo comento Porque yo estuve ahí en YouTube Y yo hacía eso todos los días Que cuando salía de mi casa Abría la cajuela Revisaba la cajuela Todo Y luego me iba para allá Y cuando venía de allá para acá Igual salía de la escuela Salía bien tarde Pero revisaba la cajuela Y todo esto Pero eso lo hacía todos los días Pero si pasaba el día Que me llegaba Me iba al bar Pues ya después del bar No me acordaba de revisar Ellos La gente que anda haciendo eso Si a veces están Tú tenías la disciplina Pero hay mucha gente Que ahorita la idea Es la recomendación Para que lo empiecen a implementar Y que sea una disciplina Como dices tú Todos los días Todos los días Porque el riesgo es todos los días Entonces si tú tienes Esa actividad de cruzar Y eso pues procurar Procurar a veces Ahí va en parking Lo usas porque es comodidad Pero también te puedes estacionar Tú misma Entonces ya tomas tus medidas Igual al checar Igual por ejemplo Que decías Pues ya salimos de las clases Y nos vamos a reunir En esas reuniones Son muy peligrosas Sobre todo los novatos Porque se hace la fiesta Empiezan a tomar Y dices Bueno tengo que regresarme Y tome por compromiso Y dices Pues me aviento No pasa nada No tienes experiencia Para tomar si eres joven Y si estás aprendiendo A manejar pues menos Entonces cuida esas reuniones Que no te mezcles en la fiesta Y si vas a tomar Pues dejas el vehículo Ahí que te lleven A tu casa De alguna otra forma Así se presta Para muchas cosas Cuando estás de fiesta O vas a una reunión Llegaste en carro Y así se hizo la fiesta Se empezaron a tomar Ahí tienes tu compromiso De decir No voy a manejar Acuérdense que La responsabilidad Es muy fuerte Hay que tomar decisiones No por pena O por obligación social Tomar malas decisiones Hay que tener Hay que tener esa Por ejemplo En carretera Tengo años manejando Pero nunca en carretera Tomar la O sea Esa responsabilidad De que Como manejo Aquí le pregunto Como puedo manejar En carretera No hacerle al valiente De ah pues ya me voy Porque yo tengo muchos años Manejando O carretera es bien fácil Esa madurez Como conductor Hay que tenerla Desde un principio Bueno la vas a ir adquiriendo Porque créame que De chavo pues Entonces que bueno Que lo estás mencionando Porque es algo que Tienen que ser conciencia Ya cuando tienes un auto Pues tienes que Hay una responsabilidad Que a veces no la ves Esa es la que no ves O sea No ves No mides No lo estás viendo A los alumnos Cuando les decimos Quedan así ¿A poco yo soy el que mando? Es tu carro Es tu carro Tú pones tus reglas Tú pones tus reglas Por ejemplo en carretera Si llevas gente Ah pues dame un ray Si te duermes Si te muerdes la lengua Es tu problema No el mío Lo que pasa es tu responsabilidad ¿Quién va a responder? El conductor El conductor Y a veces llegas a acuerdos Con la gente Yo pues no soy responsable De ti ¿verdad? Y por ejemplo Hay gente que se duerme En carretera a un bache Se muerde la lengua Y se molesta mucho Ten cuidado Pues o sea No es mi descuido Es parte de la carretera ¿No? Tierra la boca Que se lleve una liga Puede que la pucula Si si Te duermes Si en un peligro Te vas a morder la lengua Entonces este Y a veces es ventaja Porque el cuerpo Está flacido Y a veces no le pasa nada Porque no hay resistencia Cuando hay un accidente o algo Que tienen hasta suerte Porque venían dormidos Pero a veces también Tiene sus desventajas Entonces tú mandas En tu vehículo Son tus reglas No me hables Bájale el radio No hagas relajo O sea Son tus reglas ¿Sí? Y es una responsabilidad Es parte de lo que se les enseña La responsabilidad De tener un vehículo Y las consecuencias De un mal uso del vehículo ¿Sí? ¿Hay que traer siempre Unas extras? Yo por ejemplo No enseño mecánica Directamente física O sea Yo en la teoría Se ve en los puntos ¿Por qué? Porque la mecánica Distrae mucho al alumno Y se emocionan más por la mecánica Que por la conducción ¿Sí? Entonces yo digo ¿Para qué vas a enseñar En la mecánica? Si los chavos van a dejar Las llaves primeramente pegadas Por inexperiencia ¿Sí? Que no Se acostumbran muy pronto ¿Por qué? Porque cuando tú vas a parquear Pones parking Sacas Apagas el carro Sacas las manos Con la mano derecha Inmediatamente las pasas A la mano izquierda ¿Sí? Es una regla ¿Por qué? Porque esto te obliga A abrir tu puerta Con la mano derecha Y así torcer Y ver el espejo Antes de abrir la puerta ¿Sí? Entonces ya mantienes Tus llaves ya contigo Las llaves también se usan Para seguridad Sobre todo las damas Cuando vas a Cuando te bajas del Cuando vas a llegar Ya te vas a bajar del vehículo Pones parking Apagas tu carro Sacas las llaves Las cambias a la mano izquierda Nunca No, yo nunca hago eso No, yo apago Abro la con esta Abro la esta Y siempre las traigo De hecho cuando haces eso A veces todavía ni paras el carro Y ya estás abriendo la puerta Ajá Es muy peligroso Si viene un ciclista Un motociclista Lo vas a hacer que choque contigo O al esquivarte por instinto Lo mandas al tráfico Entonces por eso Hay que checar el espejo Antes de abrir la puerta Y esto te obliga Como tuerces la mano ¿Sí? La mano derecha La tienes que acercar Hasta la puerta Ya tuerces el tronco Y te obliga a ver el espejo Y te crea un hábito ¿No? También eso Es un hábito Es un hábito No apagan el carro Y no sacan la llave Pero abren la puerta Con la mano derecha ¿Mario cuando apagas el carro Y dices Ay se me olvidó ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé? Y ya te bajas Sí Es un hábito De apagas el carro Y sacas las manos A la derecha A la izquierda Ahora las llaves Cuando vas a subirte Al vehículo Y ya que es control Que lo haces con control Hay que abrirlo Hasta que lo tengas A la vista No es de la casa Y no lo tengas A la vista En cuanto lo abres Puede entrar alguien ¿Sí? Entonces hasta que lo tengas A la vista Que lo vas a abordar Ya lo abres Las llaves Cuando traes ya la llave mecánica Porque ahora se usa A veces puro control Son para seguridad Se empuñan fuerte Sobre todo las damas ¿Sí? Antes de abordar el vehículo Checa quién está Si hay gente que nunca ha estado Que lavando un carro Nunca lo has visto Ya sospecha Ya ten duda ¿Sí? O grita como si alguien Te estuviese despidiendo A alguien en tu casa Nunca demuestres que estás sola Las llaves en su momento Cuando tú vas a abrir Una puerta De tu casa O tu vehículo Generalmente te van a llegar Por la espalda ¿Sí? Con las llaves bien empuñadas Te puedes defender Con las llaves Atacas hacia atrás ¿Sí? Y es una forma de defender Y es como machaca O sea muchos golpes ¿Sí? Ya cuando agarras nariz O ojo Pues ya rasgas ¿Sí? La empuñas Exactamente empuñas La llave con fuerza Y eso te ayuda Una mujer siempre Tiene que tener Una mano libre Para defenderse ¿Sí? Siempre ahorita Con el frío Andamos así Con las manos En las bolsas Y pues es un paquetito Y ni cómo defenderte Ya si traes llaves Es mucha ventaja ¿Sí? Ya es mucha ventaja Con tus llaves Igual tú la alarma La puedes activar Para que los vecinos Se asomen Y sepan qué pasa Cuando ya da mucha lata Pues por qué no la apagan Para eso es la alarma ¿Sí? O el botón de pánico ¿No también? ¿Sí? Botón de pánico Ya es que uno nomás Pones y Entonces la activas Igual está dentro De la casa Te sirve como alarma Tú oyes ruidos Y la pones Y ya El delincuente Cuando se ve descubierto Generalmente Pues va a huir ¿Sí? Cuando te va a atacar Directamente Pues tú puedes Defenderte con las llaves Eso le machaca El celular Como afecta Al manejar Como te puede beneficiar Cuando llegas También o te vas por salir Tú puedes hasta fingir Que hablas con alguien Que está por llegar O que te va a abrir la puerta Y lo haces fuerte Para que los que están ahí Sepan que no Realmente no está sola Aunque no le hables a nadie Tú llegas Y ya estoy por llegar Ábreme Ahorita mismo Ah pues ahorita te espero aquí O ya entro yo y llegas Tú o sea Que no demuestres Que estás sola Al salir o al entrar Te puede servir ¿Sí? Yo les digo A los chicos A los alumnos Que si tienes dos celulares Porque también hoy te cuesta Mucho dinero un celular Ya casi pasas El patrimonio también El vehículo es un patrimonio De los más caros que tenemos Por eso también hay que Saber conducir Para evitar gastos Y quedarnos a pie Porque el vehículo Es para evitar Que batalles con tus traslados No es una herramienta de prisa Te está facilitando la vida Entonces es un patrimonio Que si no lo tienes Te complica ¿Sí? Hasta pierdes el trabajo Porque pues no le hayas Al horario de la ruta Si andas llegando tarde ¿Por qué? Porque lo chocaste Y tienes que andar a pie Entonces Este El celular Yo les recomiendo Si tienes dos El caro Lo guardas contigo Y traes una El viejito ahí contigo Porque ahora te asaltan Te piden celular y bolsa Tú entregas el celular Y se van a ir contentos Pero ya les dijiste O sea Están oyendo ahorita Ya les dijiste Ya están Si Anda pero esos nomás Están robando Y Oye El otro Roban Y se enfiestan ¿No? Si Pero igual La adrenalina Aunque le digas a la gente La gente que lo puede aplicar A veces pues nunca lo escuchen No lo No lo No lo aplica Si Pero es una forma de usar Porque así no te quedas incomunicado Si No te quedas incomunicado Y cuando te asalten Bájate inmediatamente del carro Si te van a quitar el carro Bájate inmediatamente del carro Y si te hacen que te brinques No hagas escándalo Hay un punto muy importante Yo creo cuando Cuando llevas niños ¿Por qué lado Debes de subir a los niños? Porque yo he visto Mucha gente Ah pero bueno No si No si Termina la Yo he visto que la gente A veces lo sube Como si fuera otra persona Normal por cualquier Quien por su puerta Y hay un Hay muy especial La forma en que se debe subir Las llaves siempre en la mano Por lo mismo Para que no llegues Tú a tu puerta Y estás buscando Dice aquí estoy Y no las encuentras Y estás en peligro Porque estás en el En donde pasan carros Si Yo se los digo Por ejemplo Las damas O cualquier persona Te llama la atención Sin especificación Pero los hombres Que vemos A las damas Las manos Siguen la vista Entonces Si te está viendo Un conductor Te va a atropellar Porque no se va a dar cuenta Eso pasa con los patrulleros Porque eso Los patrulleros Hay que dejarle mucho espacio Cuando pasa algo En la orilla De las carreteras Porque tú vas de chismoso Y luego que pasa Pues las manos Siguen la vista Pero los patrulleros Se orillan a la orilla A la orilla Sí Pero aún así En carretera Es muy peligroso Porque con poquito Que tú muevas El carro Se va a salir muy pronto No, sí Tienes razón Totalmente Entonces por eso Entonces por eso Las llaves Ya en la mano Para abordar el vehículo Y no tardar Todo lo que vayas a subir Bajar Y niños Es por el lado derecho De la banqueta Que no corran peligro Y cuando tú lo abordas Igual lo abordas Por enfrente Para no dar la espalda Al tráfico Y cuando bajas Bajas por la parte trasera Independientemente Que cuando lo abordes Primero rodees Que no haya peligro En el carro O en la cochera Y todos Los niños Bueno Pues Por la derecha Que no Que no se acostumbren A que se van a subir Ni bajar Nunca se bajan Hasta que tú apagues El carro Y te bajes primero Sí Los subes Y los sientas Los niños Que no están acostumbrados A sentarse Padres Se pueden sacrificar Una semana En siete días Se acostumbra un niño A ir amarrado Aunque te llore En siete días Se va a acostumbrar Cuando traes cosas sueltas Nunca hay que traer cosas sueltas Una caja de clines Un peluche Te puede noquear En una frenada brusca Sí Acuérdense Que las cosas Aumentan su peso Con la velocidad Entonces tú frenas Brusco Y traes hasta una caja De clines Te puede hasta noquear Sí Te va a doler Y te va a distraer Entonces peluches Y cosas sueltas No Imagínense Se trae un peluche Cerca Y se mete por ahí En los frenos Quiere frenar Las cosas de los niños Todo lo que pueda ser suelto Evitar que ande suelto En el carro O bien acomodados En un bolso O en su caso En la cajuela Sí Y aparte No hay que dejar Nada de valor A la vista Sí Los ladrones Ya ni se asoman En cuanto ven mochilas Algo ya te quebraron el vidrio Sí Bueno Vamos a ir con esto A un corte Seguimos con el tema Pero después de la pausa Y regresamos con más Aquí A una compañera O elección Ahorita que estoy diciendo Una compañera De la universidad Le pasó Pero es que Siempre dejaba Tu voz acá Y dejaba los vidrios Abajo Dejaba Pues claro Entraron O sea Y luego hablando Por teléfono Acá ella Y de repente Nada más volteó así Pum Corrió Y ni siquiera O sea Sí Es un momento Ya Y llevaban su visa Llevaban todo Oye es un peligro Que aunque traigas Los vidrios polarizados Se ve la pantalla Sí Entonces te quebran el vidrio Y te arrancan el celular Te arrancan el celular Oye algo pasó así Con una conductora ¿No? Que puso Que se hizo muy viral Ay sí Pero ahí sí Es que no se deja En el rancho Ay sí No vengan a los tacos Hoy en día No dejas O sea Qué mal Acontecimiento Pero es cualquier cosa Yo por ejemplo Con mis hijos Cuando van a dejar El Nintendo Y todas esas cosas Le digo No no Y lo metemos abajo O sea Que no se vea nada Que no se vea nada Lo dice No sé Pero tú dime Dicen que ya tienen Un dispositivo Para ver si hay baterías O sea Para si Se dice Que están De hecho Las mochilas Yo te lo bajé Mi mochila Pero las mochilas Ahora ya las venden Traen un Este Como un dispositivo Donde Donde pasan esa cosa Y ya no sé Ya no la lee Les cuento Como que está invisible Hay que comentar ahorita Eso Ese dispositivo Que aunque tengas El Oculta tu laptop O tu tableta Les dicen Saben que le está En la cajuela A veces te ven Que lo echas En la cajuela Y te siguen Y cuando te paras Te abren la cajuela Claro O te obligan A abrir la cajuela Pero ese es el Aparecito que hacen Que te dice Que hay algo eléctrico Algo Son los más modernos Y eso es para Sobre todo Los ingenieros Que les puedan robar La información De las empresas Y todo eso Que tengas un puesto Y es porque Roba información Pues también es un delito El espionaje Y todo eso Entonces esa es La modernidad De ciertos delincuentes Pero el oportunista Ahorita que era Navidad Pues en cuanto ve Paquetes o algo Ya te quebró el vidrio Ya te va a dejar Sin nada Me acordé ahorita Que iba a cruzar el paso Y yo dije No, no va a cargar bolsa Ni nada Irmelo más libre Pues una carterita Que pueda guardar Y crucé Y su bolsa Y yo no traigo bolsa ¿Y por qué no trae bolsa? Y yo Me dijeron Me dijeron De veras ¿Y por qué no trae bolsa? Le digo Pues porque voy de compra Le digo Y cargo bolsa Pues si no traigo bolsa Tengo más oportunidad Para cargar más cosas Pero aquí tengo la carterita La carterita La guarda La guarda Revíseme Pero hasta eso El ahorita le he dicho Revíseme Soy materia dispuesta Revíseme No, no, no Sí, cómo no Ahora me revisa Ahora me revisa ¿Dónde pasa? Tengo que sacar toda la bolsa Esa es la cua más ¿No? Ah, bueno Sí Me ahogo Me ahogo También hay un video De, no sé si lo han visto De que Que usan también mucho Ponen un Una camiseta O algo Enredado en el En el parabrisas En el En el limpiabrisas Ah, para que te entretengan Para que te entretengan A este Y entonces hagas así Pues ya te llegan por atrás Sí Bueno, regresamos Exactamente Estamos aquí con Manuel Con este Con Jorge Pues hablando acerca De la importancia De las llaves Que miren uno Puede decir A lo mejor Ay, pues Ay, qué tema A lo mejor tan simple Y no Ya todo lo que ha salido Oye, otra situación difícil Cuando llegas Y no tienes Este, cochera eléctrica Que tienes que bajarte Y que ya es tarde Y que traes niños Y que También Y las llaves Sí, porque luego Dejas la puerta abierta Dejas a los niños adentro Sí Y te estás bajando A abrir O sea, siempre Es súper importante Como decías tú Voltear Y ver qué hay a tu alrededor Si no se ve algo sospechoso Este A mí en alguna ocasión Enfrente de mi casa Estaba un camión ahí Que no hemos podido quitar Y este Y estaba una persona Atrás del camión Entonces cuenta qué cosa Vi de pura Así Cuando me bajé Por el retrovisor Vi una sombra Que pasó Entonces me bajé Le cerré la puerta Y fui a rezar Y estaba un chavo O sea, y no estaba Haciendo nada Pero lo corrí de ahí Le dije Oye, qué estás haciendo aquí Y pues ya Se fue Este, ya me subí Y venía con mi hijo Entonces me dice Qué estaba haciendo él ahí Y le digo Mira, eso es lo que te digo Que nunca O sea, siempre tenemos Que estar viendo Que hay gente Y esto Y que no sé qué Y ya nos metimos Pero es súper importante Voltear a ver Tu alrededor Qué es Quién hallo Quién está Oye, yo me voy a hacer Perdón Ahorita me acordaste Porque hace una vez Una vecina Hace unos días Acabo de ver Que yo estaba muerto A ver la risa Se baja ¡Burlón! ¡Garrito! No, la verdad Porque dije No la ayudé Pero cómo me reí Venían dos señoras Entonces se baja Una de ellas Abre la cochera Y yo dije Bueno, pues ahorita Entra el carro Y cierra la cochera ¿No? Abre la cochera Y se sube el carro Para que el carro O sea, para meterse junto Con el carro O sea, las dos juntas ¿No? La vivenida de copiloto ¿No? Y entonces O sea, yo dije Y luego se volvió a bajar Para cerrar otra vez la puerta Y yo Estaba la plática muy buena No Estaba en chile muy bueno O quizá Que estaba pasando Pero fíjate Uno piensa Y a mí me pasó Yo dije No, no Me voy a fijar Siempre me fijo muy bien Cuando llego A ver No hay nadie Y yo Bajo Ábrela Y llega mi sobrino Y me asusta Me dice Tía Y yo ¡Ay! Pegué un gritote Allá afuera Y yo creo Y yo dije Pero yo me fijé Yo me fijé Y no vi nadie O sea que Alguien sí realmente Se puede esconder Y te puede llegar Y ni cuenta Por más que te fijes Te vas fijando un poco antes La vista es siempre a lo lejos Vas observando Yo cuando les digo A veces la gente dice ¿Cómo va a estar este? O sea, paranoica No es paranoia No Es un hábito de seguridad Es un hábito Yo les digo a las mujeres Porque yo he dado Cursos de defensa personal Precisamente para mujeres Lo primero que tienes que hacer Cuando te sigue alguien Es pararte Y voltear a ver Y ver detenidamente A la persona que sientes Que te sigue Y eso ya le está Dando una advertencia Que ya me di cuenta Pero también es una fotografía Visual Ya estás viendo Características del individuo ¿Sí? Tamaño y todo ¿Ya? Sí, sí Características Tamaño Color Cabello Cicatrices Tatuajes Cualquier cosa Que sea más diferente ¿Por qué? Porque a veces ¿Cómo era? Pues no sé Pues nomás lo vi vestido de azul Lo descubro Entonces es una fotografía mental ¿Sí? Pero eso también demuestra seguridad Y todo lo contrario ¿Qué hace la gente? Se empieza a encobijar más Y hasta más O sea, ya demostró más miedo ¿Sí? El delincuente Este, lo que se aprovecha Es del descuido De la persona más vulnerable De eso se aprovecha ¿Sí? Entonces estar alerta Es este, no es miedo Ni estar Ahora que como está en la ciudad Pues no está de más Voltear a ver Quiénes están Si es gente que nunca has visto Ya es de sospecha Demostrar que no está sola Por lo mismo ¿Sí? Ya hace mucho Este, por ejemplo También abordar el vehículo Hay que asomarse Antes de abordarlo Adentro del vehículo ¿Sí? Aquí pasó un caso De que el novio mató a la novia Por iras Pero adentro del vehículo O sea, ciertos delitos Pasan por ciertas circunstancias Sí Si tú eres una chica Que traes peito con el novio Que es muy celoso Toma tus precauciones Fíjate antes de subirte al vehículo Cuando abrimos un poquito La chapa o la alarma A veces se prende la luz interior Ajá Te permite ver Si traes vidrios oscuros Pues ya te permite ver Este Por adentro Aquí es lo que volteamos para atrás ¿No? Y a veces lo clásico En las películas Que siempre te subes Y siempre está alguien atrás Sí, sí, sí Sí Ay no, cállate, cállate O sea, por ejemplo Cuando abres la puerta Normalmente ahora ya los que traen Este El botón El control Cuando prendes Hay mucha gente Que le apaga la luz O sea, tienes ahí el control Donde le pones Que cuando abres la puerta Se prenda la luz Entonces es bien importante Que cuando prendas Se prenda adentro Más en la noche Lógicamente Este Para que se vea Si hay alguien adentro De tu auto ¿No? Porque es muy común Que a veces le apagan La lucecita esa No sé por qué demonios Pero la apagas Y luego te subes Y está todo oscuro Y no sabes ni qué está allá Sí, no sabes Hoy en día En Juárez Oscurece temprano Sí Nuestro reloj interno A mucha gente No se acostumbra No, a las 5 Ya no me dan ganas De ser Y no prendes las luces Sí Porque tú normalmente Tu reloj interno Está acostumbrado A salir de día Y llegar de día A tu trabajo Sí Y hoy en día Tú cuando empieza El cambio de horario Ves a mucha gente Que no traes las luces Prendidas Sí Entonces ahora Si con luz No tomas precauciones Ahora que está oscuro Pues eres más luz vulnerable Y esos descuidos Precisamente Que nunca usas la luz O no sabes Que está apagado Porque a veces Hasta le mueven Cuando te limpian el carro Le mueven al botón Y ya no prende Cuando abres la puerta O se fundió el foco Y no lo reemplazas Entonces la luz interior Es precisamente Por seguridad Por ejemplo Muchas veces piensan Que el volante Se atora Para que no te lo roben Se atora Para que tú no te resbales Cuando te apoyas Cuando te subes O te bajas Tú dices ¿Sabes para que no te lo roben? Sí, sí Para que como te apoyas Te apoyas Te va a tumbar el mismo volante Se bloquea Para que no te tire Entonces todo lo que funciona El carro Tiene un porqué ¿Sí? Pero las medidas de seguridad Pues son personales Y una de las cosas De lo que quería hablar Es que las llaves Cuando tú las pierdes Y ya va a estar De un conductor Nunca debe manejar Enojado Entonces ya en lo que las encuentras ¿Cómo vas a manejar? O sea que ya no va a manejar No vamos a salir de la casa No hay que manejar En cinco sentidos Con muy buena actitud Relajarse Dedicarse a manejar Nunca con prisa Los problemas son Simplemente por la prisa No guardamos distancia Te queremos quitar Siempre al de enfrente Sobrepasar al de enfrente Y del carro de enfrente Hay cien carros más Pero tú le echas la culpa Al de enfrente que va lento Claro No vemos más allá Y no razonamos Entonces ya traes La mente bloqueada Es un hábito Que tenemos los juarenses Manejamos pensando Que somos los que sí sabemos Y los demás son los que no saben Y nos estorban Y los queremos quitar Ahí están las mañanas La primer día de escuela Un chorro de carambolas Una enseguida de otra ¿Por qué? Porque ya empezamos Con los problemas La disciplina De las llaves Igual Dejarlas en un solo lugar Que nunca batalles Me decías tú Que hay que cargar una copia Hay que cargar una copia Pero igual no le digas a nadie Y este Porque a veces Las vas a dejar Pues yo que tengo Los alumnos que son inexpertos Pues muchas veces Las van a olvidar Por no tienen la costumbre Pero no como yo ¿Verdad, Carly? Ahí se me quedó la llave Y luego Y las copias Ahí sí las traigo ¿Dónde? Adentro del carro Adentro del carro Adentro del carro también Se traen contigo En tu cartera O algo O en su caso Venden unas cajitas Con imán Para ponerlas En la carrocería Sí Pero igual en tu casa Para pues ya que te las traiga Ya en última Sí Para que no hagas el gasto Entonces salir Este Sin prisas Manejar un poquito Ahorita Está un caos Que manejar estresados Causa enfermedades Sí Es causa enfermedades Si eres tranquilo Ya te vas a hacer Un conductor violento Porque ya es mucho estrés En la calle Somos muchos Mucho tráfico Pero nosotros aumentamos Porque tenemos prisa Porque hacemos cuatro rojos Y nos desesperamos más Hay que tener paciencia Ahora Hacemos los rojos La realidad de esto Es porque haces los rojos Es porque vas de más Del límite De la velocidad Yo sí lo he hecho Cuando Este Me toca un verde Y me voy a la A la velocidad Que dice ahí Y llego y el otro verde Cuando están sincronizados Están sincronizados O sea normalmente En la noche Cambian la sincronización Los fines de semana También están muy diferentes Porque ya hasta Me la prendo Y ya sé que en la noche Está diferente ¿Cuáles se tardan más? Los fines de semana Controlar más Tardan más Para que no anden Yo he visto gente Que va así atenta Los carros parados Y se pasan el rojo Sí No necesitas un celular Para distraerte La mente Por eso te dedicas A manejar Sin prisas Sin pendientes No dejes al niño encargado No dejes los frijoles Prendidos No, si los dejas Es un pendiente Que traes en la mente Es un pendiente Que traes Y te distrae a tu manejo Sí Cuando no hay tráfico Es peligroso Porque se te olvida Quien es manejando Tú te vas en la mente Recordando O mortificándote O preocupado por sus problemas Y te dejas de manejar Entonces hay que estar Muy atentos en eso Los rojos Por ejemplo Me dices Te me arranco Sí También la velocidad Entonces Es que O sea El límite El exceso de velocidad Después del límite No Si hay mucho tráfico Vas a hacer mucho tiempo Vas a andar más lento No precisamente Exceso de velocidad Es irrecio Sí Se maneja a la velocidad Que te lo permite El tráfico Sí Hay mucho tráfico Pues más distancia Y más lento No precisamente Tú quieras ir Y pensar que el otro Va más lento Es una forma De manejar La adecuada Y la mejor El que tiene prisa Pedirse para el rojo Pero ya se me le metió A dos tres Ya asustó a dos tres Ya ocasionó Casi choques El que maneja Que dice Es que se me atravesa la gente No Es que tú No frenas Cuando ves que alguien Se va a atravesar No más pitamos No más no frenamos Yo creo que Ahí Ahí este Sí Bueno digo Lo importante Pues no más que diga Dónde hay que educarnos Sí Totalmente educación Sí porque si las pedras Muchas Bueno es que Tú dices Pues manejar es bien fácil Agarra un carro La escuela te va a enseñar Lo que te va Mis alumnos no chocan Y no tienen infracciones ¿Dónde te pueden encontrar? En Avenida Insurgentes Veintitrés treinta y seis Altos Es B Veintitrés treinta y seis B Es escuela de manejo Control doble Hemos siempre estado En Avenida Insurgentes La del carro grande Muchos nos dicen La del carro grande Sí Nuestros teléfonos son Seis trece Cuarenta y cinco Veintitrés Y once ochenta y tres Noventa y cinco Estamos en la página En Facebook también Escuela de manejo Control doble Bueno pues ahí Y pues en Check Engine Radio Facebook Para que nos vean Y el sábado Y ya tenemos sorpresas ¡Ay! Esa voz me gusta Bueno Vámonos una pausita ¿No? Y regresamos aquí en Prende tu día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!